La impronta del universo deja su huella indeleble en el generoso suelo antioqueño, y es el astro rey quien demarca la ruta para contemplar uno de los ecosistemas más importantes de Antioquia, su majestad, el Páramo del Sol, que se extiende por 30 kilómetros y con alturas entre los 3.000 y 4.080 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en el techo del departamento. La puerta de entrada al Páramo del Sol está en el primoroso Valle del Penderisco, en el gentil municipio de Urrao. Hasta allí nuestra viajera, una geóloga envigadeña, apasionada por el planeta, llega entusiasta y con grandes deseos por ver y sentir el biodiverso complejo de Páramos y ascender una de sus portentosas cimas. Ella es María Clara Zuluaga y está por descubrir una Antioquia asombrosa. El Páramo de Urrao, o comúnmente llamado del Sol, es uno de los complejos de páramos de mayor biodiversidad en el departamento de Antioquia y Colombia. Es un territorio de multiplicidad natural, con características en su ascenso de bosque andino, alto andino, subpáramo y páramo, y está ubicado en la cordillera occidental. Para apreciar esta magnífica obra de la naturaleza, nuestra viajera va al encuentro de un experimentado guía urraeño, conocido en la región como Chuti. John, hola, yo soy María Clara, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Pero me puedes decir Chuti? Ah, bueno, Chuti. ¿Qué más? Bienvenida. Bueno, gracias. ¿Ya habías venido antes a Urrao? No, nunca, la primera vez. Mira, allá al frente, tenemos hacia el norte, tenemos el Páramo de Urrao. Mira dónde está el techo de Antioquia. Pues estoy muy contenta de poder subir al techo de Antioquia. Yo nunca había estado en un lugar tan alto en Antioquia. Va a ser todo un reto, espero que la mente y el cuerpo aguanten. ¿Estás lista? Pues me falta cambiarme y ya, arrancamos. En el trayecto La Chiva nos cambiamos, porque en cualquier momento el tiempo puede cambiar. A mi viajera, a mi compañera le va a gustar mucho la caminata, la ruta. Y ella va a encontrar cosas muy interesantes, porque solo existen acá. Y a ella lo va a notar, se va a dar cuenta de que este lugar es maravilloso y que tiene muchas cosas que mostrar. ¿Esa es La Chiva entonces? Sí, María, esa es La Chiva. Está muy bonita. La bonita, hermosa. ¿Cierto? Sí, espectacular. Este recorrido comienza a bordo de las tradicionales y pintorescas chivas o líneas. Una de ellas conduce a nuestros viajeros hasta la vereda El Chuscal, donde los aguardan campesinos de la zona con todo el equipaje listo para el ascenso. De ahora en adelante, serán aproximadamente ocho horas de camino por esta diversa geografía hasta llegar a zona de Páramo. El municipio de Urrao, de donde parten nuestros viajeros, está a una altura de 1.080 metros sobre el nivel del mar y dista por el norte unos 17 kilómetros del Páramo del Sol, con una diferencia de altitud de más de 2.000 metros. El ascenso es exigente y variable, característico de la alta montaña. En el recorrido vamos a encontrar muchas cosas bonitas, chaflora, mucha fauna y lo más importante es que la meta de estar en el techo de Antioquia. ¿Estás motivada? Sí, sí, muy contenta. Vale pues, vamos. Vale. Me siento muy privilegiada porque la montaña es un lugar muy selectivo, no todos pueden llegar hasta una cima. Va a ser muy difícil, muy bonito, un día lleno de energía, estoy lista, ya, no veo la hora de empezar a subir. Este recorrido vamos a hacerlo por mucho paisaje y va a ser muy enriquecedor para ambos, poder compartir todo lo que hay, la riqueza natural que hay en el Páramo y lo vamos a disfrutar mucho. Va a tocar el agua como está de fría, la va a probar finura. Bueno, hágale pues. Hágale pues, vea. Está un poquito fría. Nada, pero nunca la esperaba peor. ¿Peor? Sí. Vengo de Envigado, en comparación con Urrao, se respira un aire muy puro. Ya se empiezan a ver como que en la parte de arriba ya hay una parte de bosque, en Envigado la parte de bosque está muy alta, que está totalmente virgen. Realizar este tipo de ascensos, y sobre todo a páramos de estas características, con un desnivel de 1.300 metros, merece toda la atención y cuidado en cuanto a la protección personal. Es indispensable llevar todos los elementos necesarios para cubrirse del sol y el frío, además de algunos alimentos para el trayecto, ricos en calorías, y así lograr mantener las energías. Este es el secreto para subir a la montaña. A ver, ¿cuál es el secreto? Oiga. Ah, ¿lo tiene ahí? Claro. Qué suerte, que queda tan preparado. Dale de una. Queso dulce. Uuuh, el quesito burraeño. Burraeño. El verdadero. El verdadero, vea, esto se puede. Nuestros viajeros se encuentran a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y bordean el cañón del río Santa Bárbara, afluente de aguas gélidas que emana del mismo páramo del sol. Esta parte del recorrido se caracteriza por ser de bosque alto andino. Por tal razón, debe procurarse tener una buena relación con el ambiente, sin perturbar los elementos naturales que allí están dispuestos. Muy bonita esta pared de musgo. Sí, pero musgo. Trabajar agua y parejo. Musgo, líquenes. Muy bonito. Los anturios. Todavía no me has contado por qué se llama el páramo del sol. Cuando estemos allá, te vas a dar cuenta por qué. Bueno, está bien. Entonces, acá más adelante vamos a encontrar ya la reserva. Ah, no, fantástico. La reserva natural, donde vamos a ver muchas especies de colibrís, entre ellas el colibrí del sol, el colígeno a orina, que es una especie endémica de acá del páramo, que ya acá empezamos la parte del páramo. Entonces, vamos a encontrar colibrís, encontramos el encífera-encífera, que tiene el pico más largo que el cuerpo. Ah, bueno, no, ojalá que los veamos todos. Vamos a ver entonces. Este ascenso inicial al páramo del sol ha sido generoso con nuestros viajeros. Bellezas naturales han disfrutado por doquier. Pero esto no es todo, y grandiosas maravillas esperan por ellos. Las bellas aves insignias de la zona y el ingreso a los dominios del páramo aguardan por ser descubiertos. A más de 3.000 metros de altura, y acariciado por el sol, imponente, yace un páramo que alberca una biodiversidad increíble. Es la mayor altura de Antioquia, y se sitúa al norte del municipio de Urrao. En su ascenso van la viajera María Clara y el guía John, más conocido como el Chuti. Ellos están próximos a ingresar a la zona de su páramo. Pero antes, harán parada en una reserva natural para ver el ave insignia de esta región, el colibrí del sol. ¡Guau! Bueno María, bienvenida a este majestuoso santuario de las aves, mira. ¿Cuál es el que me decías que tiene el pico más largo? Es el encífera, encífera, es el colibrí que tiene el pico más largo que el propio cuerpo. Y también está el colígono de orina, es el colibrí del sol. El colibrí del sol es una especie endémica de acá del páramo. Se puede diferenciar porque es un ave muy pequeña y tiene colores muy vistosos en la garganta. Son muy llamativos y que contrastan con los diferentes rayos de sol. Esta especie de colígono de orina, ¿por qué se llama colibrí del sol? Porque hace parte de acá de todo este cañón de Santa Bárbara que es linda con el páramo del sol. ¿Te gustó? No, me encantó, imagínate todos estos colibrí tan hermosos. Y por fin conocí el colibrí del sol. Ver todos sus colibrí ahí juntos es una cosa maravillosa. Estos pájaros son increíbles porque tienen una velocidad y además son capaces de sostener el vuelo mientras están comiendo. Y tienen estos picos enormes que uno no entiende cómo hacen para poder controlar el peso porque pareciera como que fueran un poco desbalanceados. Después de lograr avistar al colibrí del sol, la travesía continúa. En este punto del camino, el periplo se vuelve severo. Hasta ahora han sido nueve kilómetros en ascenso, es decir, cuatro horas de recorrido. Sin embargo, la belleza natural en el subpáramo brinda a nuestros viajeros la fortaleza necesaria para seguir subiendo en busca de su destino final, una de las cumbres del páramo del sol. En este punto ya se empieza a poner dura la caminada porque cambia la pendiente, se vuelve mucho más empinada, empieza a faltar el oxígeno, se acumula el cansancio, ya el cuerpo empieza un poco a sufrir. Pero de todas maneras, como que lo recompensa la satisfacción de ver este paisaje. Mira María, ¿cómo te parece este túnel? Increíble, qué espectáculo. Lleno de musgos. Parece como un arbolito de Navidad. Líquenes. Hasta este punto ha colmado las expectativas de mi viajera. Le ha gustado mucho el avistamiento de aves. Le ha gustado ver como el contraste en los árboles del musgo, los líquenes, las orquídeas. Y la caminata hasta ahora ha sido un poco dificultosa. Todo este musgo que capta y recolecta toda la niebla que hay en esta zona y mantiene mucho, muy húmedo este lugar. Lo mantiene con un color bonito, miras el color del musgo. Cuando salís de la zona de Bosque Alto Andino a la zona de Páramo, la sensación térmica se puede apreciar porque así vayas caminando y tengas una temperatura corporal elevada, la sensación térmica cambia de una por las corrientes de aire fría. Entonces lo vamos a notar muy rápido. Después de un arduo ascenso y al haber superado el bosque montano alto, los viajeros ya pueden sentir lo que es estar por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y descubrir al fin el ecosistema de Páramo. Hemos llegado al campamento base. Ya estamos ya, estamos a 3.600 metros. Ya cumplimos la meta de hoy que era llegar al campamento base. Esta noche vamos a descansar. Fue muy bonito todo el recorrido, ver los cambios de vegetación, como un mundo diferente, uno no se espera encontrar eso así como fantajante, ¿no? Es una sensación como de libertad, de ver más allá, ver las montañas que están al otro lado. Llegas al estado de que te encontrás con una tranquilidad, que como que el espíritu encuentra eso. Hay una conexión muy importante con la montaña. Ese silencio es como meditativo. Un maravilloso valle de frailejones acoge a nuestros viajeros en el que será por hoy su lugar de descanso. En la mañana tomará nuevamente el camino para observar desde un punto elevado el asombroso paisaje que ofrece el Páramo del Sol. Tras un recorrido a pie de ocho horas continuas por la alta montaña, el Subpáramo y el Páramo, nuestros viajeros cumplieron con su primer objetivo, llegar al campamento base. La mañana generosa brinda a los caminantes el esplendor de la naturaleza en estos 3.600 metros de pura vida. Buenos días, María. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, pero muy bien. Este lugar para mí significa mucho porque hace parte de mi vida, toda la vida lo he caminado y de verdad que en él encuentro mucha tranquilidad, mucha paz y cada vez que vengo y encuentro nuevas sensaciones, me enamoro más de este lugar. Te traes algo caliente para que lo disfrutes y pones un poco de calor. Listo, me tomo esto y vamos a dar una vueltecita. Me gusta la vegetación, la tranquilidad y se respira un aire muy puro y luego despertarse y ver el sol que empieza a salir, ver que está rodeada de frailejones y nada más, es una sensación espectacular, hasta que ojalá uno pudiera tenerla más a menudo. Está rodeada de mucha flora, mucha fauna, hay mucho frailejón y es uno de los sitios más conservados y más bellos de Colombia. Es regocijante para nuestros viajeros encontrarse en un ambiente tan puro y lleno de una vegetación única. Los endémicos frailejones en el páramo del sol son reconocidos científicamente como Speletia frontinoensis y hacen parte del denominado bosque enano. Habitan un ecosistema muy frágil y únicamente crecen un centímetro por año. Ellos se encargan de captar, a partir de la niebla, el agua que es trasladada a los suelos para formar los nacimientos acuíferos. La expectativa mía es muéstrale a mi viajera que va a ser un ascenso que cada vez va a faltar un poco más el aire, pero que a medida se va a recompensar ese esfuerzo con el paisaje. La ruta final para nuestros viajeros inicia. Toman camino hacia una de las muchas cumbres y panorámicas que ofrece este páramo. Ellos, en plenitud, podrán disfrutar lo que muy pocos logran al pisar este suelo. Caminar aquí es un privilegio que se ofrenda con fortaleza y que brinda una sensación de felicidad inigualable que solo la da saberse en los picos más altos de la geografía antioqueña. El camino hasta la cima que queremos hacer, pues me imagino que va a ser muy dura porque ya vimos cómo es el paisaje, que está así con muchas rocas sueltas. Y cuando llegué allá me imagino que la vista va a ser espectacular porque pues no está altísimo. Muy interesante poderle mostrar a mi viajera toda la maravilla de este lugar, aunque esta maravilla también trae retos. Y esos retos son combinados con escalar, pararte bien, pisar bien, porque todos estos humedales siempre traen retos de caminata. Un itinerario intenso, de recorrido agreste, por sendos humedales y terreno escarpado, es el camino que ahora separa a nuestros viajeros de su destino final. Este es un ecosistema muy frágil y hay que cuidarlo porque solo hay entre Colombia, Ecuador, Perú. Y son ecosistemas que tienden a desaparecer. Si vienen, pues tienen que venir con esa conciencia que es un lugar que hay que entrar con mucho respeto. Cada que subamos acá, hay que caminar por los senderos, hay que bajar las basuras y hay que cuidar mucho este lugar que es la reserva de agua que tenemos para el futuro. Espectacular, qué bien. Excelente. Gracias por traerme acá. Con mucho gusto, María. Llegamos a una de las máximas alturas de Antioquia. Mi recompensa es conocer un lugar tan espectacular con esta vegetación, este paisaje. Es una sensación como de alcanzar una meta porque fue un recorrido duro. Es largo, son muchos kilómetros, también mucho frío, la diferencia de altura. Chuti, bueno, entonces al fin, si me vas a contar por qué es que se llama el Páramo del Sol. Se llama el Páramo del Sol porque está siendo una de las máximas alturas de Antioquia. Acá es donde se reflejan los primeros rayos del sol. Mirá cómo iluminan los frailejones. El Páramo del Sol es un lugar asombroso porque es una riqueza hídrica impresionante, de flora, de fauna, siendo uno de los páramos más conservados a nivel nacional, a pesar del calentamiento global. No va a dejar de ser un lugar asombroso, siempre para todos los que lo visiten. En fondo también podemos apreciar, mirá lo que es el Valle del Tenderisco. Al frente de nosotros está el Cerro de la San José, que tiene más de 3.000 metros de altura. Y allá al fondo, la cordillera, que es como verde azul, ese es el Páramo de las Alegrías, que es compartido entre los municipios de Ansá, Calcedo y Santa Fe de Antioquia, y que conecta con toda esta cordillera del complejo de páramos, digamos, de Urrado, del Páramo del Sol de Urrado. Entonces aprovechemos y gozémonos esta vista tan increíble. Cada vez que se sube, se enamora o no más de este lugar, se maravilla más de este lugar asombroso. El Páramo del Sol, nobiliario título y regado por los primeros rayos del astro rey, que unge suavemente al frailejón. Un portento ambiental, una joya acuífera de la región, toda una sublimación de la naturaleza en esta Antioquia asombrosa. Laburst beach en la Antioquia, Gracias.